Los estudiantes universitarios comenzaron las clases este pasado lunes y paralelamente a ello y como todos los años llega el momento de tomar contacto con la nueva realidad universitaria. Lo saben bien desde Policía Municipal de Pamplona que hoy informaba del desalojo de dos pisos con 21 y 50 jóvenes que estaban celebrando fiestas. Uno de esos pisos en el barrio de San Juan y el otro con ese medio centenar de estudiantes aquí donde ven en la plaza Félix IV del barrio de Pamplona. Desde Policía Municipal han recordado que el derecho a disfrutar no puede acabar con el derecho al descanso.